Tendencias del 2021 y lastimosamente cierra del podcast. Acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 591. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando estamos emprendiendo y necesitamos capacitarnos, necesitamos saber de marketing, saber de ventas, saber de alianzas, de estrategias, de temas administrativos también, de recursos humanos, en fin, de muchísimas cosas para lograr consolidar ese negocio que queremos, ¿no es cierto?, con esa propuesta, ese portafolio de productos, de servicios y llegar al mercado y vivir de lo que nos apasiona. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos los emprendedores que están del otro lado. Y hoy, lastimosamente, les tengo una mala noticia adicional de que cerrar con unas tendencias del 2021 que realmente vale la pena que se queden hasta el final porque si no las pueden implementar, posiblemente se queden atrás de la competencia. Así que les invito a escuchar hasta el final, pero una mala noticia porque hoy es el último episodio del podcast. Hemos decidido cerrar las transmisiones del podcast, ya no lo vamos a hacer, nos vamos a quedar en este episodio en el 591 y pues bueno, no queda más que solo despedirse y que disfruten este último podcast. ¡Tatatán! ¡No, mentira! Y quiero dedicar el podcast, pues hoy es el Día de los Inocentes. No, con la bendición de Dios, no queremos cerrar el podcast para nada. Siempre tenemos el compromiso desde el primer momento en sacar contenido, ya saben, de lunes a viernes con contenido de calidad. Y pues esta era una pequeña inocentada, pues hoy es el Día de los Inocentes, como les decía, y que nos seguimos ratificando. Atención, seguimos en el podcast. Hoy estamos en el 591. Esperamos de aquí. Bueno, ya vamos por los dos años. Al inicio no era cada día. Ustedes lo deben saber. Era lunes, miércoles y viernes. Y luego por febrero del año anterior comenzó a hacerlo diario. Así que pues bueno, aquí estamos. Y estamos con toda la energía, con todas las ganas. Entonces disfrutamos mucho, aprendemos mucho de ustedes también que están al otro lado. Y pues bueno, ese es el objetivo. Tratar de mandarse estas, que digamos, estas mentorías, estas asesorías que estamos haciendo acá por el podcast. Porque esto pues realmente nos motiva, ¿no? Nos motiva, nos gusta y sentirles a ustedes del otro lado también. Es un privilegio, es un honor que ustedes nos escuchen. Pero bueno, hecha este tema particular, vamos ya a entrar en materia. Hoy vamos a ver las tendencias del 2021, ¿no es cierto? Y es que hay muchas cosas que deberíamos estar presentes, tomarlas en cuenta para irlas incorporando en nuestras estrategias, ya sea de marketing, del negocio como tal, estas tendencias. Porque debemos estar pendientes, ¿qué está pasando afuera de nuestras puertas, alrededor de nuestro negocio? Porque es algo típico que a veces los emprendedores nos encerramos en nuestra bomba y no llegamos a los demás, ¿no es cierto? Entonces es importante saber cuáles son esas tendencias. Habrán muchas, bueno, yo he recopilado algunas que me parecen súper vitales. Vamos a hablar también tendencias en redes sociales, que también es súper importante hoy por hoy. Pero bueno, antes que nada, como digo, este es un pequeño resumen de un montón. Ustedes de pronto podrán encontrar muchísimas más, pero estas son las que a mí me han parecido realmente vitales de compartir con ustedes. Y es que vamos, vamos en forma general, ¿no? El audio, el audio ha venido para convertirse en el video que era hace un momento. Eso no quiere decir que el video va a salir para nada. De hecho, estamos viendo que los videos sumamente cortos de 15 segundos, los que capten la atención son los que cada vez van a tener más apertura. La gente quiere cosas rápidas, ¿no es cierto? Y el formato vertical, ojo, atención, también vino para quedarse. De hecho, por eso tiene tanto impacto este Instagram y con las historias que ya lo vamos a ver también, contenido más rápido, digerible más rápido. El audio se está convirtiendo, como les decía, volviendo al audio en un formato de que vino para quedarse. La gente comienza a escuchar audio. ¿Por qué? Porque hay que entender que ahora el contenido es on demand. ¿Qué quiere decir? Que la gente comienza, y cada vez es, de hecho, las nuevas generaciones, no pueden entender cómo se puede, cómo antes te imponían un contenido y ahora no pasa. Los jóvenes, de hecho, sí, ¿cómo es esto? O sea, la televisión cada vez tiene poco impacto. ¿Por qué? Porque por eso está Netflix, de hecho, ya vamos a hablar de Netflix un poco. Y es que sí, que sí necesitamos estar, nosotros, a la gente, les gusta y deben ponerse en su piel. Como ustedes están consumiendo contenido, les gustaría que les pongan el contenido que ustedes quieren o ustedes buscan el contenido que quieren consumir. Pues eso pasa en audio, por eso Spotify tiene tanto crecimiento. De hecho, ya saben que Spotify creó Anchor, que es una de las plataformas de podcasting más grandes. Y que por eso tú tienes, de hecho, las personas que me siguen en redes sociales, les he compartido que ahora, hoy por hoy, incluso tú tienes la capacidad de crear tu propio canal de comunicación de tu empresa, de tu marca personal a través de el podcast y estar en Spotify. Y no solo en Spotify, en iVoox, en iTunes también, pero Spotify está arrasando en el tema de podcasting. Así que el audio vino para quedarse. Es una opción muy interesante que ahora, hoy por hoy, tienen todas las empresas para darse a conocer. Como les decía, los videos cortos, TikTok, por eso, es una red social que nos obliga a ser mucho más creativos. Cada vez es impresionante cómo estas redes sociales incorporan ese tema de inteligencia, el tema facial, el tema de crear dentro de la misma plataforma, sin salir a ser muy creativos y sacar contenido. Y esto, pues, vamos quitando un poco este estereotipo, o este prejuicio, digámoslo así, que muchas empresas piensan, no, es que esto es de jóvenes, es que eso es solo para los de bromas, ¿sí? Esto no, no. De hecho, cada vez hay más empresas que están apostando por llegar y establecerse en TikTok. ¿Por qué? Porque hay la gente joven que está ahí. Así que, de pronto, si tú tienes tu avatar, tu público objetivo genérico, también es, no es menos cierto que también puedes tener pequeños sub, este, nichos de mercado para que puedas llegar. Y dentro de estos, el mercado joven, que esto te garantizará que las nuevas generaciones sepan de tu contenido, pues, será importante. Así que TikTok vino para quedarse. Que otra cosa, tomar en cuenta que cualquier estrategia que tú apliques debe ser, este, aplicando, tomando en cuenta al cliente. Es súper importante pensar primero en función de cómo yo le sirvo mejor al cliente, cómo yo le ayudo a resolver sus problemas, cómo yo, si está pensando en mí como una solución, efectivamente, cómo esa solución vale, o cómo puedo optimizar esa solución pensando en que ese cliente va a ganar. Estas estrategias son las que te van a ayudar, que te van a funcionar bien. Así que, ojo, atención. Porque hay veces que nosotros lanzamos productos, servicios, pues, de pronto pensando desde nuestra óptica, desde la empresa, ¿sí? Pero no pensamos, y esto parecería trillado, pero así es, que no pensemos en parte del cliente como tal, ¿sí? Eso por otro lado, los testimonios. Es importante conseguir testimonios reales, ya sea en video, en audio, de tus clientes que hayan ya recibido los servicios. Y esto se lo trabaje de manera espontánea. Ya no pega mucho el trabajo o ese video como que muy profesional y sin nada de errores, sino más bien lo contrario. Aquel testimonio que, pues, aunque se equivocó, aunque dijo, aunque se quedó pensando, lo que haya dicho, eso, eso, esa autenticidad, esa espontaneidad, es lo que pega más ahora, este, y va a ser mucho más efectivo en aquellos potenciales clientes que escuchen las versiones de los testimonios actuales de tus clientes, ¿no? Así que eso por un lado. Ahora, entrémonos a las tendencias que no pasarán de moda, ¿sí? Y, bueno, aquí les voy a enumerar, pero me voy a meter en cada una de ellas y que serían las suscripciones, señoras y señores, los Membership Site, las alianzas o colaboraciones, las automatizaciones, claro que sí, las personalizaciones y el contenido inmediato. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Como les decía, estas son tendencias que no pasarán de moda. Arranquemos con las suscripciones. Las suscripciones es, como yo les decía, bueno, Membership Site, de mucha gente ya sabe, son estas webs de membresía en la cual tú puedes generar contenido, ¿sí? De manera recurrente, pero igual tienes un ingreso recurrente. Por eso el tema que Netflix ha sido el campeón en esto, pero ya entró Amazon Prime, ya entró Disney Plus, Spotify y muchas otras plataformas que están tomando en cuenta este modelo de negocio para cambiar, porque puedes, por ejemplo, llegué a Netflix que todo el mundo lo conoce. Antes una película te costaba una película original, pues entre unos 10, 12 dólares, ¿no es cierto? Acceder a una película y comprar la película, bueno, pues de por vida, ¿no? Pero ahora que tienes, ese modelo ha cambiado. En vez de que esos 10 o 12 dólares lo pagues por una película, pagas por ver todo el contenido, pues, bueno, en este caso, de manera mensual, mientras pagues puedes acceder a todo, pero el tema es que no te quedas con la película, bueno, hay casos que sí te puedes descargar, pero accedes a ella. Y lo interesante, ¿qué es lo que llama la atención de estas suscripciones? Es que primero, por una suscripción, o sea, por un monto más bajo, puedes llegar a tener mucho contenido, mucha información. Esto aplica para muchos negocios, ya estoy citando los que son más ejemplificables para que todo el mundo lo conozca, pero puedes acceder a todo. Ellos también pasan en un software de services, por ejemplo, en un SaaS, donde antes un CRM era, pues, sumamente difícil que una empresa pequeña pueda acceder a un sistema que te ayude a optimizar y hacer gestión del cliente cuando ahora ya lo puedes conseguir y con una suscripción muy módica, ¿ya? Pero, claro, no compras, sino que es como que arriendas, ¿sí? Mientras pagas, tienes acceso. Si no, dejas de pagar, dejas de tenerlo. Y este modelo, señoras y señores, ha venido para quedarse y ha venido para, porque ayuda, flexibiliza mucho. Y esto, hablando desde el punto de vista de empresa, te ayuda mucho porque, de alguna manera, te, digamos, en la parte de ingresos, te ayuda a nivelar o a saber cuántos ingresos vas a tener. Por ejemplo, vas a tener 30 suscriptores, este, de 200, de, no sé, de 30, entonces, 30 por 30, 900. Vas a tener un ingreso aproximado de 900 dólares, ¿sí? Y esto da para que es lo diferente. Por eso decíamos, y yo siempre he comentado, que el Membership Site es un, el, el futuro de los e-commerce, ¿ya? Ahora, poco a poco, los e-commerce también, de hecho, hemos visto, voy a ver si dejo las notas del programa y hemos hablado algunas cosas de los Membership Site, pero, como les digo, es una tendencia que no va a pasar de moda, señoras y señores. ¿Qué otra cosa? Alianzas y colaboraciones. Y aquí hay una frase que me encanta, que es, ¿quién tiene tus clientes y quién tiene lo que tú necesitas? ¿Por qué? Porque aquí estamos atendiendo a dos partes. Por un lado, tus clientes. Busca las empresas que tienen tus clientes para proponerles una alianza, una colaboración. Y busca también aquellas empresas que te pueden colaborar con el, tu cadena de valor, sobre todo con temas de cosas como proveedores, que te ayuden a completar lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ha sido genial. Yo he hecho una colaboración con varias personas, pero una que la tengo en la mente es algo que hice con un equipo de fotógrafos y maquillistas. Entonces, me ayudó muchísimo para lanzar mi video corporativo, para tener unas fotos profesionales de la agencia y esto a cambio de que ellos necesitaban el desarrollo de sus sitios web y el manejo de las redes sociales. Y aparte de hacer algunas campañas en Facebook. Entonces, se complementa, ¿no? Es súper interesante. De hecho, ayuda muchísimo. Si no tienes para invertir en publicidad, buscar estas opciones puede ayudar a crecer el negocio mucho, mucho y a darte a conocer. Porque estas personas también tienen sus círculos y dices, mira, mire, estoy haciendo esta alianza con esta persona, te puede interesar y ahí puedes ya comenzar a conseguir clientes. Así que bien vale la pena aplicarlo. ¿Qué otra cosa? La automatización. Es importante tratar de optimizar, automatizar, perdón, automatizar lo mejor, todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque hay ciertos, digamos, procesos repetitivos, canciones que si tú lo puedes subir a una plataforma como es Zapier, en la que tienes miles de conexiones, ya sea con las redes sociales, con tu WordPress de turno, con Google hojas de cálculo, en fin, porque recuerden que yo trabajo todo con Google. Pues, bueno, está ahí. Te ayuda a optimizar procesos y eso hace que, pues, tú seas más eficiente, que te ahorres mucho dinero, muchos recursos y que tu trabajo, el trabajo de tu equipo, sea, se enfoque en cosas que no puedes automatizar. Así que, ojo con la automatización. Vamos con el penúltimo, que sería la personalización. Y, bueno, la personalización, en este caso, pues, estamos hablando de publicidad y de contenido orgánico. Trata de que la publicidad que tú lances sea algo que engancha a una audiencia. Por eso es importante saber que dentro de tu nicho de mercado objetivo grande, posiblemente haya subnichos, y que puedas hacer publicidades o incluso contenido orgánico enfocado, y hablándole específicamente a cómo esa persona hablaría, qué es lo que esta persona o este grupo de personas esperaría, va a ser mucho más fácil que ellos se sientan identificados y tener un buen engagement de ese material, ¿no es cierto? Así que la personalización es algo que también se ve muchísimo. Por ejemplo, tengo un amigo que desarrolla, tiene una fábrica de caramelos, de dulces, y él ha sacado ahora personalizaciones con caramelo, con las fotos o con el nombre de la marca de la empresa. Bueno, en fin, eso vino para quedarse. Así que, ojo y atención con esto. Contenido inmediato. Esta es la última. Con esto estamos terminando un poco. Y, bueno, voy a hablar algo también sobre algunas estadísticas que voy a sacar en las redes sociales sobre justamente el impacto de las redes sociales como tal. Bueno, vamos con el contenido inmediato. Todas las redes sociales, este, ahora, hoy por hoy, ya lo tienen y estoy hablando, señores y señores, de las historias, aquel contenido que es rápido, que pasa en ese momento. Esto ayuda muchísimo incluso a que la gente que te sigue, la comunidad que te sigue, vea lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Y ayuda un montón. De hecho, no hace mucho también lo sacó LinkedIn. Bueno, ya saben que lo tiene Facebook, Instagram, estoy hablando de las principales redes. Y ahora también lo tiene Twitter, algo que lo llaman los flats, ¿sí? Así que, haz historias. De hecho, es interesante porque cuando tú estás haciendo campañas, te puedes hacer de campañas en Facebook o de Google para que lleguen a tu web o, sobre todo, lleguen de pronto a LinkedIn o alguna red social en específica que quieras hacer crecer esa comunidad, que aparte de ver esa campaña, vean las historias para que sepan que tú estás de alguna manera activo, que estás haciendo cosas, ayuda muchísimo. Así que, personaliza mucho la marca, humaniza mucho la marca, el tema de las historias, porque es como tu día a día, ¿no? Así que bien, vale la pena tomarlo en cuenta. Y voy a comentarles un poco, este, un estudio que hizo, este, IAB España, este España, sobre las claves de estudio anual en redes sociales en el 2020. Y, bueno, decirles que, en forma general, ¿quién utiliza más las redes sociales? Del 51% mujeres, muy seguido de hombres de un 49%. Más se lo utiliza para enfoques de educación en temas secundarios y universitarios también. ¿Qué ocupación tienen las personas? Pues, trabaja por cuenta ajena, un 56%. Esto lo voy a hacer muy rápido, pero, como les digo, les invito a que me siguen en las redes sociales dentro, pueden katiaman.com slash Facebook, katiaman.com slash Instagram, katiaman.com slash Twitter, katiaman.com slash LinkedIn, y ahí les van a salir los enlaces directos a las redes sociales. Así que estos los puse así, para aquí las personas que están escuchando el podcast, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales favoritas? Esta me gustó, que es WhatsApp, que sigue siendo la preferida en los usuarios desde el 2017, muy seguida de Facebook, pero que está perdiendo un poco fuerza porque viene Instagram y que está ganando más adeptos porque esté dentro de ellos más mujeres y los jóvenes. Ojo, TikTok destaca por ser la red con mayor incremento en el 2020. TikTok vino, como les decía, para quedarse. Valoraciones de satisfacción, pues, hay buenas valoraciones en WhatsApp y en YouTube. A la gente le gusta lo mismo de Spotify. La gente escucha mucho Spotify, por eso, ojo, atención con el podcast. Si quieren que se, si ustedes quieren crear su podcast en su empresa, pues, contáctanos también. Dentro de katiaman.com slash contactar lo pueden hacer para que puedan crear su propio podcast. Mejora la valoración de YouTube, Telegram y Snapchat y LinkedIn. Porcentajes de abandono, más hay un 8% en Snapchat, ¿sí? Este, la frecuencia de uso. WhatsApp e Instagram son las dos redes sociales de WhatsApp con más frecuencia. Así que, ojo, también manejar historias en WhatsApp es súper buena estrategia. Todos los contactos que están en tu teléfono y que ven, revisan. De hecho, lo bueno en WhatsApp, como les decía, vamos a sacar un curso a futuro que estamos por lanzar en la academia en el 2021. Espero ya poderlo conseguir. Va a estar un curso de WhatsApp ahí. Y claro, WhatsApp es muy intrusivo. Hay que tener mucho cuidado, pero el uso de las historias viene súper bien. ¿Qué más? Las redes sociales, las que pasa mayor tiempo aproximadamente, la gente pasa entre una hora con 19 horas en las redes sociales. Y ¿cuál es más? WhatsApp, ¿sí? Este, con una hora con 43. Es decir, que esta red social, sabiéndola manejar bien, por eso es importantísimo que manejes WhatsApp Business en tu negocio, este, te va a servir muy bien. ¿Qué contenido buscan? Pues buscan entretenerse, luego interactuar e informarse. Así que sacar contenido informativo sobre tu sector será importante. Contenidos más populares, las cuentas que siguen, que más siguen los usuarios en redes sociales son las cuentas de su entorno próximo, obviamente, amigos, familiares y conocidos. Y bueno, en fin, ya hay muchísima información que, como les digo, les voy a ir compartiendo en las redes sociales. Así que síganme. Estoy en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok también estoy. Así que seguro les va a interesar. Me gustaría saber qué están pensando ustedes, cómo les ha parecido este 2021, qué contenidos quieren que saquemos para el próximo 2021 en el podcast. Así que nuevamente confirmo, el podcast sigue con la bendición de Dios todos los días, de lunes a viernes, porque así nos planteamos y lo disfrutamos mucho. Así que mil gracias a ustedes por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo, un feliz lunes y nos vemos el día de mañana. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!